Buenas tardes señores, ya es el medio día aunque no hemos ido a comer, que lo pagáis vosotros los contribuyentes, pero aún no hemos ido a comer, del PP, importante, que gratis, somos interventores, eh, inspecciones, no, interventores, intervenimos, pero cuidado con la herramienta que lo pagará los contribuyentes, bueno, vamos a presentar el siguiente invento para jubilaciones, por favor, interventores, a intervenir. Bueno, presentamos un poquito, la cosa es que el difunto, al fin y al cabo, el jubilado, después la familia se va a quedar la ropa limpia, entonces, póngase dentro de la segunda cabina de cartón, por favor, está totalmente protegido, aunque no parezca, es una cabina normal y corriente, sí, bueno, lo vemos ahí bastante terrorista, tiene ganas de morir, o sea, para cobrar 300 euros, 400, no, no, quédense, quédense ahí, que pago en total ya con invento, bueno, ahí lo tenemos, lo habéis visto, luego ya veremos si lo vemos. Esto, básicamente, es una cabina, la cerramos, está de plástico, coste mínimo, es para rejubilaciones, y un extintor. O sea, a ver, se cierra, contra las puertas. Usted, 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 dentro, le hay que intervenir, le hay que intervenir, ya, bueno, este país no puede permitirse más jubilaciones, esto, no tenemos dinero y no puede ser, muy importante, esto de aquí, es un agujerito, y nada, el extintor, sabemos todos que es más barato que una jubilación, Bueno, pues nada, vamos a usar, vamos a usar la herramienta, vale, entonces, lo vemos ahí, se ve bien, cámara, ¿no? Bueno, por favor, grabé por aquí, a lo mejor, o puede abrir incluso la puerta, es igual de eficaz. Lo podemos ver, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder a horno de jubilaciones. ¿Podemos proceder, interrector? Eh, sí. Perfecto, vamos a hacer proceder. Bueno, básicamente, funciona así la cabina, no tiene más progreso, esto es para dos jubilaciones, los uno se va por un candado, pues se nos repite a última hora, y nada, procedemos que esto es bastante eficaz, ¿no? Podemos, podemos corte.